Tras el último terremoto que sacudió Turquía en la región de Konya provincia de ese país apareció un enorme cráter, un cráter en medio del campo que tiene una profundidad bastante importante, dicho socavón se formó en un campo despejado de entre 12 y 15 metros de profundidad y unos 100 metros de diámetro. El fenómeno geológico fue compartido a través de las redes sociales donde se puede ver la magnitud de este gran socavón. ¿Pero por qué se forman tantos cráteres en Turquía? Según los expertos este fenómeno geológico es conocido como dolinas, representan cráteres perfectamente circulares y de paredes verticales, mismos que dan la impresión de que la tierra se está tragando. Para los expertos, estos enormes socavones que aparecen extrañamente en varias regiones de Turquía y este que apareció recientemente, se trata de un fenómeno geológico natural llamado dolinar. ¿Pero qué son las dolinas? Las dolinas son depresiones circulares o elípticas que pueden ser naturales o artificiales, según el terreno donde aparezcan estas formaciones naturales o que se hayan formado de forma artificial. Es decir, en algunos casos estos socavones son provocados por algo artificial. Continuando lo que dice el texto, es un resultado de la erosión cárstica que ocurre cuando el agua filtra a través de la roca soluble, como el calcio o el yeso, y disuelve el material subterráneo, causando la formación de cuevas y otras estructuras subterráneas. El fenómeno geológico puede tener un diámetro que varía desde unos pocos metros hasta varios kilómetros y puede ser profundas hasta varios cientos de metros. Algunas dolinas son visibles como aberturas en la superficie del suelo, mientras que en otras están cubiertas por una capa de tierra o vegetación y solo pueden ser detectadas a través de estudios geológicos y topográficos. Las dolinas son importantes porque pueden proporcionar información valiosa sobre el clima y la geología pasadas, así como la vida subterránea, incluyendo microorganismos, animales, plantas que viven en las cuevas y en las aguas subterráneas. Sin embargo, el último socavón que apareció en Turquía hace especular de que fueron provocados por los últimos sismos, lo que esa gran parte de tierra, hay grandes fallas geológicas importantes, lo que sugiere que este fenómeno geológico puede ser causado por los últimos eventos sísmicos que ha sacudido a Turquía. Sin embargo, existen otras especulaciones de que estos socavones son causados otros eventos artificiales o incluso formados por inteligencia alienígena. El caso es que existen muchas teorías y especulaciones sobre estos extraños socavones que dejan mucho que pensar. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos. Hasta la próxima.